Hola, hoy cocinamos corvina al horno. La corvina es un pescado muy parecido a la lubina, solo que tiene menos espina y la que tiene es mucho más fácil de quitar porque es más grande y se ve, así que es ideal para los niños. Hola, soy Bego, bienvenidos a mi canal Lampana Line de Bego. Te dejo con los ingredientes y comenzamos. Y los ingredientes que vais a necesitar para hacer esta corvina al horno serán una corvina de 1 kilo de 400 gramos aproximadamente, desescamada y limpia de tripas, 3 patatas, 1 cebolla, 1 cuarto de pimiento verde, 1 cuarto de pimiento rojo, 100 ml de vino blanco, 100 ml de agua, 1 limón, aceite de oliva, sal, pimienta negra, orégano y unas hojas de perejil fresco. Lo primero que vamos a hacer es poner a calentar el horno a 200 grados de temperatura y comenzamos a preparar la bandeja de horno echando un hilo de aceite de oliva y extendiéndolo con papel de cocina. Continuamos pelando las patatas y cortándolas en rodajas de medio centímetro aproximadamente. Si son muy grandes las partiremos por la mitad. Seguimos con la cebolla que partiremos por la mitad, quitaremos la primera capa que esté más vieja y luego la cortaremos a tiras de medio centímetro de grosor. Finalmente separaremos estos cajos para que queden más sueltos y continuamos con los pimientos que cortaremos a tiras para después cortarlo en bastoncitos más pequeños. Ya tenemos listas todas las verduras. Y ahora las trasladamos a la fuente de horno que ya tenemos preparada y las esparcimos con una pizca de sal, un hilo de aceite de oliva virgen, así como orégano y pimienta negra al gusto. Introducimos la bandeja de horno en el horno que ya tenemos precalentado y horneamos unos 15 minutos. Y mientras tanto vamos a cortar en rodajas medio limón y reservamos. Y ahora vamos a preparar la corvina que ya tenemos limpia. Secamos bien con papel absorbente incluso por dentro para pintar todo resto de tripas que pudieran contener. Y ahora la salpimentamos al gusto poniéndole tanto sal como pimienta, así como las especias. En este caso yo le puse orégano. Finalmente le ponemos un hilo de aceite de oliva virgen que esparcimos con la mano y ahora ponemos las rodajas de limón que cortaremos por la mitad en los cortes que le hemos hecho en el lomo. Así como en el interior de la propia corvina. Y ya introducimos la corvina en la bandeja de las patatas. Bajamos la temperatura a 180 grados y horneamos 35 minutos aproximadamente. Mientras tanto en el medio vaso de agua vamos a exprimir el medio limón que nos quedaba y añadiremos también el vino blanco. Y transcurrido los primeros 15 minutos es el momento de sacar la fuente y regar toda la corvina con el preparado que hemos hecho del vino blanco y el agua. Aprovechando para regar también el resto de las verduras. Volvemos a introducir en el horno y horneamos los 20 minutos restantes que les quedan. Bueno ha estado en total 35 minutos pero como cada horno es un mundo deberéis de vigilarla a partir del minuto 30. Ahora os saco la corvina a la que ya le he quitado la cabeza y la rodeo con la guarnición. Ya está lista para presentar en la mesa. Está deliciosa. Como has visto esta corvina al horno con su guarnición es un plato delicioso que gustará a todo el mundo. Si te ha gustado este vídeo dale al me gusta y suscríbete al canal para no perderte las próximas recetas. Nos vemos en el siguiente vídeo. Bon Profit.